¡Hola familia! Hoy vamos a hacer un postre Brocnic de limón 150 gramos de mantequilla que lo tenemos ahí 180 gramos de azúcar que está a la vera 180 gramos de harina tamizada que ya hemos colado 3 huevos que está por aquí ¡Para aquí está! 50 mililitros de zumo de limón que está ahí y la ralladura de un limón Bien, y después para hacer la parte de arriba necesitaremos 150 gramos de azúcar glass y zumo de limón bueno, ya os enseñaré cómo va eso y aquí tenemos la máquina Bien, pues empezamos Lo que hemos echado en el bol ha sido la mantequilla, el azúcar y la ralladura de limón y ahora vamos a intentar batirlo con la varilla si no, cogeré la máquina eléctrica Bien, pues ya le hemos echado los huevos una cosita la mantequilla la calentáis un poquito en el microondas porque si no, no se puede batir claro le he echado los huevos uno a uno batiendo ahora le voy a usar el zumo del limón y seguidamente la harina ya está bien removido todo hace ya un ratito que he puesto a precalentar el horno a 180 grados y ahora vamos a preparar el molde bien, pues le he untado un poquito de agua para que pegue bien el papel de horno ahora que lo vamos a poner como estáis viendo he puesto el papel por eso le he echado el agua para que el papel pegara estoy esperando que termine de precalentar lo que es el horno y a 180 a 25 minutos aproximadamente cada horno es un mundo pues tenéis que cocer un palillo pinchar por las esquinas si el pincho sale el palo sale seco es que ya está terminado y en el centro siempre es que esté un poco jugosito familia pues ya lo hemos sacado del horno vamos a esperar ahora que se enfríe y vamos a preparar el baño que lo vamos a echar por encima bien familia pues ya le hice el glass glaseado es muy fácil hay que echarle el limón poquito a poco se me olvidó es grabar el vídeo tarda al liar estaba haciendo varias cosas también bien ya lo he cortado se echa por encima y se espera que se seque y ya se corta y cuando se vaya a servir se le echa un poquito de ralladura de ralladura de limón bien familia pues ya está terminado lo que es el brunet de limón es aquí es aquí jejeje está riquísimo yo ya he probado está bueno bueno de verdad bueno espero que os haya gustado la receta y que aprovechen